Y Málaga ahora ha presentado las propuestas con las que concurrirá a las elecciones municipales. Más de 500 medidas concentradas en 15 puntos con marcado carácter social, entre los que se encuentran la creación de una renta municipal complementaria o la creación de una empresa municipal de energía verde. Una renta municipal complementaria que permita llegar a un ingreso mínimo mensual de 626 euros, un servicio de odontología municipal. Estas son algunas de las propuestas que incluye Málaga ahora en su programa electoral, así como la creación por parte del Ayuntamiento de un parque de viviendas de alquiler social. La sostenibilidad también tiene cabida con la puesta en marcha de una empresa municipal de energía verde, la creación del bosque urbano en los terrenos de Repsol y la recuperación del Guadalmedina, Guadalhorce y los espacios litorales o un nuevo modelo productivo centrado en las energías renovables. A todo esto se suma la elaboración de un catálogo de edificios y jardines protegidos, la provisión del maltrato animal en eventos y espectáculos o un billete único intermodal. Este programa no es un brindis al sol, lleva recogido alrededor de 500 medidas de las cuales una gran mayoría de ellas son a coste cero y medidas además que se han puesto en marcha en otros municipios. Málaga ahora destaca que se trata de la tercera fuerza política actualmente en el Ayuntamiento y que son la única confluencia ciudadana no compuesta por partidos ni por políticos profesionales.